¿Qué es el Día contra el Trabajo Infantil? A esa meta que se comprometió el gobierno, 7.3%, hemos pasado la tasa del 13% que la encontramos en el 2010 a 7.3% en el 2018. Nosotros, el Politécnico Gran Colombiano, hemos sido invitados como un actor fundamental de ese grupo de instituciones públicas y privadas que en asocio del gobierno nacional estamos combatiendo el trabajo infantil en todas sus formas. La idea es que nosotros desde nuestra casa de estudio, en la línea de responsabilidad social empresarial, en lo que nosotros denominamos Huella Gran Colombiana, realizamos un conjunto de actividades con miras a colaborar en esta lucha para contrarrestar el trabajo infantil. Siempre asegurarse de que estés bien, un ángel de amor, fuerza y comprensión. Es hora de ir a ver a tu mamá.